Pasamos a información del ámbito policial. Una motocicleta fue robada en Monte Carlo y fue encontrada en la localidad de Libertad. Detuvieron al sujeto que se encontraba en ese momento con el vehículo, lo trajeron hasta Monte Carlo donde quedó detenido y la moto le fue otorgada nuevamente a su propietario. Los detalles en este informe. Recuperaron en Puerto Libertad una motocicleta robada en Monte Carlo. Por el hecho se detuvo a un sujeto de 25 años. El detenido fue trasladado a la comisaría de Monte Carlo y la motocicleta restituida a su dueño. Tras una ardua investigación por parte de la División Investigaciones de Monte Carlo dependiente de la unidad regional 3, en horas de la tarde del lunes se trasladaron hasta la calle San Luis, barrio Bocetti de la localidad de Libertad, donde procedieron a la detención de este sujeto de 25 años, quien circulaba al mando de un ciclomotor marca Corben tipo Triax de 150 centímetros cúbicos, que contaba con pedido de secuestro por robo, por lo que fue incautada. El pasado 2 de septiembre, el rodado fue sustraído del predio del casino de la localidad de Monte Carlo a un sujeto de nombre Cristian, quien realizó la correspondiente denuncia. Desde entonces se inició una amplia investigación que llevó las pesquisas hasta la localidad de Libertad. El detenido fue trasladado a la comisaría de Monte Carlo y la motocicleta ya está en manos de Suda.